Hajime Soyama ha revelado que el capítulo 100 ya se encuentra listo y que ya ha sido enviado al editorial Esto no significa que se vaya a publicar mañana o pasado mañana, sino que hay que esperar un poquito más La entrada del blog no revela demasiado, en realidad no revela nada Únicamente escribe que él ya ha terminado el capítulo 100 y que ha estado escuchando una canción La canción que estuve escuchando la voy a poner como una anotación o tarjeta, debe aparecer aquí en el video Así que la puedes escuchar, no revela nada pero el capítulo ya está listo Pero tengo algo para ustedes en lo que esperan el capítulo 100 Ya ha comenzado diciembre y es muy probable que como son los primeros días del mes Empiecen a spamear en grupos, cuentas, etc. en todos lados que el capítulo 100 ya está cerca Antes de que comiencen a desvelarse inútilmente hay que comentar que muy posiblemente el capítulo no salga este fin de semana Ya que el lunes es 4, martes 5, miércoles 6 Es más probable que salga el lunes y si no pues hasta el miércoles Así que duerme tranquilo, no te estés alterando ni spameando Porque de verdad el mes pasado fue hartante ver como estaban moleste y moleste con los spoilers del capítulo 99 Ahora bien, ya tenemos el capítulo 100 muy pero muy cerquita y promete ser especial Pero ha surgido un spoiler falso bastante interesante Y antes de que se aloquen en publicar en grupos quiero darles algo y también aprovechar para informar nuevamente Que los spoilers van a salir hasta el lunes Así que si van a comenzar con su mame que sea hasta el lunes Sin más por el momento comenzamos con el video Por cierto, sígueme en Twitter y Facebook para enterarte cuando salen los spoilers Si bien esta imagen no es la primera en la cual se representa un spoiler falso Es muy interesante porque muchos fans han estado comentando Que puede llevarse a cabo el festival rojo inspirado en la boda roja de Game of Thrones Juego de Tronos En la cual es una trampa para los titanes cambiantes que en ese caso están todos ahí Como pudimos ver en el capítulo 99 Hay gente infiltrada que ha estado resguardando a los que tienen un poder titánico Exceptuando al jefe de guerra si Jägger Quien presuntamente sabe todo lo que está ocurriendo Ahora bien, estamos viendo también la confirmación de otra teoría Otra posible teoría Que es que estén infiltrados en Mare los mismos de la legión de reconocimiento Levi, Connie, Jan, etc Vemos claramente como Levi ataca el festival Y también vemos a un titán cambiante transformado Esto es muy interesante porque nos puede dar una idea O podemos comenzar a imaginar que es lo que nos espera más allá del capítulo 100 Sin duda, el capítulo 100 se ha anunciado que será algo especial Algo especial en el sentido de que tiene que ocurrir algo Algo impactante No siempre se llegan a 100 episodios Aunque también podría revelarse por fin el significado del sueño de Eren El sueño que vimos durante el primer capítulo del manga Y que ha levantado una gran cantidad de teorías ¿Por qué el sueño de Eren? Bien, por la conexión 1-100 Más allá de eso, hay que revelarlo porque ya entra perfectamente en la historia Me refiero a que entra perfectamente en la historia Porque ya se ha revelado que Eren está en Mare Pero no únicamente eso Sino que también sabemos que pueden haber más personas ahí Durante el sueño de Eren del manga Parece perfectamente que se está despidiendo de Mikasa Ackerman Lo cual podría ser un perfecto flashback Para que podamos ver quiénes fueron a Mare Y quiénes se quedaron en las murallas También darle forma a las ideas que el maestro Hajime y Sayama Ha estado diciendo en entrevistas Quizás confirmar el rumor de que Armin y Eren No serán amigos hasta el final del manga Y que sus ideologías comenzarían a chocar Esto lo ha dicho el propio Hajime y Sayama Pero no lo tenemos confirmado Lo confirmaríamos si vemos el sueño de Eren Si vemos cómo se despide de Mikasa y le dice Hasta pronto Eren y parte hacia Mare Y esto crearía muchísimas dudas Además de que podrían meter un poquito más de flashback Relacionados con la historia de Willy Tibur Para conocer la verdad del inicio de los titanes Tocando meramente el tema del origen de los titanes Y como para Hajime y Sayama ya está siendo momento de contarnos esta parte Primero, argumentalmente hablando Ya estamos llegando a lo que podría ser una batalla final Pero antes de llegar ahí Tenemos que conocer la verdadera historia La verdadera historia del conflicto que se dio entre Mare, Erdia y el resto del mundo Tenemos que conocer cuál es la verdad Para poder acceder al final de la serie Aunque también conocer la verdadera historia de Shingeki no Kyojin Y darnos cuenta que al final Eren si era malvado Y el rey Fritz número 145 con su ideología de no pelear Era lo mejor para el mundo y eran los buenos También sería impactante Pero bueno, tenemos varias pistas de que Hajime y Sayama Ya está siendo o ya quiere contarnos una parte importante de este inicio Me refiero a lo que se ha visto durante el ending número 3 de Shingeki no Kyojin Yugure no Tori de Bird at the 2 el ave al atardecer Este ending además de hermoso Tiene una canción muy interesante acerca del origen de los titanes Lo pudimos ver durante la segunda temporada de Shingeki no Kyojin Y es interpretado por Shinsei Kamachi-chan Que es un grupo japonés favorito de Hajime y Sayama Y bueno, podemos ver que hay varias viñetas que nos hablan de como los titanes comenzaron a invadir el mundo Como se comían a las personas Y como esparcían el terror en el país donde llegasen Esto nos da mucha idea Pero también hay varias cosas que hay que anotar Hay varias cosas que hay que tener muy pero muy en cuenta Una de ellas, y quizás muchos me van a comentar Bueno, es que hay una niña que se ve durante el manga 99 Y esta niña fue mordida del torso para abajo Y después en el ending Vemos como están reunidos alrededor de su cadáver comiéndose su corazón Aunque también vemos como muy posiblemente se están comiendo al rey Fritz Ya que tiene una herida en el pecho También el tema del demonio de la tierra Que muy posiblemente el demonio de la tierra ya siga en el mundo Es muy interesante y no sabemos que es exactamente el demonio de la tierra Y ya va siendo hora de que se cuente Por algo Hajime y Sayama estuvo muy activo Haciendo los bocetos para este maravilloso ending Me parece que no es casualidad Y ya nos estamos acercando a ese místico punto En el cual conoceremos la verdad o la verdadera historia Te recuerdo que todo lo que te comenté acerca del principio del video Es que son spoiler fakes Esta no va a ser la primera ni la única vez Que vamos a comentar algunos spoiler fakes Pero para que se esté al pendiente Los realiza una artista La verdad es que no tengo idea de quién es Porque nunca los he visto en Tumblr Y solo los he visto ahí por Facebook Como los han mandado O hemos hecho videos acerca de él Pero jamás los he visto de su artista original Si lo conoces pues pásame el link Y lo voy a empezar a publicar para que lo visites Para que bueno Empecemos a comentar juntos Esos spoiler fakes Que sirven muchísimo Para amenizar la espera Tan tediosa De que bueno Faltan unos 5 días Así que pues bueno Estos son spoiler fakes No está confirmado Quizás no vaya a pasar Pero nos pone a imaginar Yo la verdad Me puedo imaginar Un montón de situaciones Relacionadas con lo que veo aquí Así que bueno Tú tendrás tu opinión Acerca de esto Y puedes decir que es clickbait Y... Pero pues bueno Es tu opinión Así que recuerden chicos Experiencias el lunes Antes de comenzar con el mame Muchas gracias Te lo voy a agradecer un montón Nos vemos Hasta la próxima Bye Gracias